El presidente de la Junta de Castilla y León ha anunciado la próxima firma del nuevo convenio con el Consejo Comarcal del Bierzo para el periodo 2020-2023. Tiene que ir en la línea de ampliar competencias de la comarca en materias de promoción económica por un lado, de protección civil, incluso de gestión del fondo de tierras, etc. También prevé la necesidad de incrementar la participación del Consejo en distintos órganos de la comunidad autónoma. El presidente del Ejecutivo Autonómico ha destacado la apuesta decidida de la Junta para mejorar los servicios públicos en el Bierzo, con el cumplimiento de compromisos como la unidad satélite de radioterapia, el nuevo centro de salud de Benvibre o el futuro centro de especialidades de Ponferrada. Nos ha dicho el alcalde que el terreno estará a disposición cuando lo requiera la Consejería de Sanidad para construir el centro de especialidades. Alfonso Fernández Mañueco se ha referido también al precipitado cierre de la minería y de las térmicas, que, añade, se ha hecho sin prever alternativas. Por ello ha reclamado fondos suficientes desde el Gobierno Central para una transición energética justa. Gracias. 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 Gracias.